Vinicius es un gran jugador primero, es una persona muy sensible, le he dicho con él cuando está focalizado, concentrado en el partido, es verdad que a Vinicius todo el mundo le aprieta, le aprietan los rivales dando patadas, le aprieta la afición rival, a veces el árbitro, la realidad es que hoy le han dado una tarjeta amarilla, la verdad que como siempre le han dado muchas patadas, él por cierto va a mejorar en este aspecto, pero tenemos que tener en cuenta que es muy joven y que en este momento lo están apretando, todo el mundo lo está apretando, y yo creo sin sentido, porque Vinicius es un jugador que le gusta jugar al fútbol, puede ser que a veces hay algunos momentos que se desconcentra un poco así, pero es muy joven, a nosotros yo lo quiero mucho, a él también queremos que sea respetado un poco más por parte de todos.